Marina Marina solo por tu lengua blanda volvía la tormenta y la ceguera Ardía un cielo blando por tu espalda y en los destellos de tu cabellera Marina pintaba las areolas duras, maduras, jugosas de salida Ardía brillante y rojo en la espesura, hendidura profunda que latía Y saltaba el mar y fluían las laderas y las lunas Navegaba el mar afuera cuando al viento norteizaba las culebras Yo volvía desecho, descubrí una marea Sismo, terremoto, cataclismo, peligroso ritmo Maremoso en el abismo, tenebroso El que jamás te ha visto no se imagina Una líquida luna en una salida Indivina tu amor que nunca se termina No se calma la sed con agua marina Marina por cada labio me ponía Vértigo de océano en la boca Corría con mi esperanza hasta la cima Y me iba cuerpo al mar en cada gota Marina, ¿por qué no te cruce ahora? Espejismo del mar en la llanura Podría arrastrarme al canto de las olas Farolas de tu pecho y tu cintura Y salaba el mar y fluían las laderas y las lunas Navegaba el mar afuera cuando al viento Norte y salaba las cúlebras Yo volvía a desecho de escuro en la marea Sismo, terremoto, cataclismo, peligroso ritmo Maremoso en el abismo, tenebroso El que jamás te ha visto no se imagina Una líquida luna, una líquida luna en una salina Y un divino tomar que nunca se termina No se calma la sed con agua marina No se calma la identity No se calma la sed con agua marina No se calma la sed con agua marina